Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Por esta ocasión vamos a hablar sobre el alza de los precios en los planes de Movistar Perú Comenzamos El alza de precios de los planes Movistar Hogar y Móvil Ya lo había comentado por Instagram Stories Si es que no sigues a Tecnomotion por Instagram Bueno, te digo que por Instagram Stories No hay muchas exclusivas Así que por ahí te puedes dar una vuelta a empezar a seguir la cuenta de Instagram Bien, en Diciembre ya me habían dicho que tanto Hogar como Móvil iba a recibir una alza No tenía muy claro cuánto iba a ser esto Pero ahora a los clientes se les ha ido notificando en los recibos En el caso de Móvil he visto que se aumenta 2, 3, 4, hasta 5 soles más o menos Es el promedio, no he visto más Y en el caso de Hogar he visto 5, 10, 15 soles de aumento en los planes Así que todos están recibiendo este aumento La justificación de Movistar es que te están otorgando más beneficios En el caso de Hogar están en algunos casos doblando la velocidad de Internet Y en el caso de Telefonía Móvil están aumentando los Gigabytes Bueno, malo, más o menos Y los nuevos planes me han parecido muy malos Así que vamos a comentar primero con Hogar En el caso de Movistar Hogar Actualmente el más económico en cuanto a trío es de 15 Mbps Está 150,90 Que te ofrece 110 canales, 19 canales en HD Y bueno, y tu teléfono fijo Este es el más económico Después está el de 30 Mbps, 130,90 Y así hasta el más alto que es de 200 Mbps Que está a 330,90 Y de esta manera Movistar ha eliminado Por ejemplo el plan que era de 20 Mbps De 120 Mbps Ahora es de 150 A algunas personas les puede gustar o no Dependiendo obviamente de cuánto deseen desembolsar al final del mes Hay otras opciones Como podría ser claro Que es el gran rival de Movistar a nivel nacional Hay que recordar que si bien es cierto Existen operadores que brinden internet por distritos O por localidades, departamentos La mayor red por así decirlo Cobertura se podría dar entre Movistar y claro Pero ahora en cuanto a dúos El dúo más económico es de 15 Mbps Con un precio de 75,90 al mes No lo sé Creo que otra vez Metiéndome a la competencia claro Si mal no recuerdo Está 80 soles Algo así La velocidad de 30 Mbps En ese caso Creo que te conviene claro Aunque si he escuchado Que en cuanto a juegos Claro presenta un ping más alto Así que Te sugeriría Si bien es cierto Por precio Por velocidad Está mejor posicionado Claro Consulta a las personas Que viven a tu alrededor Vecinos Familiares Conocidos Si es que les va bien La señal La red de claro Porque por ese precio No está muy bien justificado La velocidad Que ofrece Movistar De ahí El de 30 Mbps Es 89,90 Que por promoción Están dando A ver Según la página 60 Mbps Por dos meses Bien Ahora en cuanto A planes más altos Estaríamos Ante Después del 30 Obviamente Está 60 Con 105,90 Estaría El plan de 100 Con 145,90 150 Mbps Esto estoy hablando En dúos 195,90 Y el más alto De 200 Mbps 245,90 He visto que En claro El plan Creo que más alto Es de 400 Mbps No sé en qué distritos Supongo que tan solo Está en Lima Pero no sé en qué distritos Están brindando Pero el plan más alto En claro Es 400 Mbps Esto debe estar saliendo En pantalla Por el momento Creo que Podría ser que Claro Sea un poquito mejor En cuanto a precio Vuelvo a repetir El tema de la cobertura Quedaría Por parte de Del operador Qué tal va en la zona La congestión Cuántos usuarios Están conectados Tiene HFC Si tiene FTTH Si tan solo tiene ADSL Así que depende mucho Ahora En cuanto A telefonía móvil Ya casi Me ha tomado por sorpresa El cambio que ha dado Movistar Para comenzar Yo tengo un plan antiguo Un plan con aplicaciones ilimitadas Yo nunca lo he cambiado No deseo la baja velocidad Si es que me sigues por Instagram Si es que me sigues por Facebook Alguna vez has leído Has visto Has escuchado Que no soy fan De la baja velocidad Prefiero que Tener un plan Con aplicaciones ilimitadas Que baja velocidad Me parece Una malísima decisión Cambiarse a un plan Con baja velocidad Ahora si Yendo Al cambio De Movistar Los planes antiguos Y esto Me han pasado El cambio Que les ha llegado Por mensaje de texto Algunos suscriptores Los planes antiguos Como el mío Que tienen Baja Perdón Que tienen aplicaciones Ilimitadas Con el aumento Van a recibir Baja velocidad Ojo que Tan solo he visto Planes 65.90 A más Así que Teniendo en cuenta esto Creo que ahora van a pagar Como 70 soles Algo así Así que No está tan mal Entonces el aumento Porque Movistar No quita las aplicaciones Ilimitadas A los usuarios antiguos Y está dando Más gigabytes Y también está dando El tema de la baja velocidad Así que En ese caso Si está justificado O bueno Medianamente justificada Para las personas Que detesten Un alza de precios El aumento Porque voy a repetir Te quedas con Tus aplicaciones Ilimitadas Tienes ahora Baja velocidad Y ahora tienes Un poco más de gigabytes Pero los nuevos planes De Movistar Que han presentado Para el público O sea Si en estos momentos Deseas una línea nueva Si deseas hacer portabilidad Si Deseas cambiar de plan No son tan factibles El plan más económico Es de 35.90 Que tiene 6 gigabytes En este tema De pasas gigas Datos internacionales Movistar Play Ojo Movistar Play Es que te dan el beneficio No es que es Movistar Play ilimitado No tienes Movistar Play ilimitado En ningún plan Actual de Movistar He visto muchas personas Que me han escrito Y me dicen Oye En el plan aparece Que tengo Movistar Play Pero me consume datos No Movistar Play Actualmente Ya no es ilimitado Los planes antiguos Si tenían Movistar Play ilimitado No tocaban los gigabytes Pero los actuales Si o si Consumen gigabytes Acá no dice Movistar Que por ejemplo El plan 35.90 Tiene aplicaciones ilimitadas En el plan 35.90 Son Facebook Fotos Facebook Messenger Whatsapp Waze E Instagram Fotos En el caso En el caso de Plan 45.90 Y 55.90 Es Facebook Este de Facebook Incluye videos Facebook Messenger Whatsapp Waze Instagram Y Spotify En el caso de Instagram También incluye los videos Pero El detalle es Que el consumo De estas apps Si Chocan con los gigabytes Libres Y acá lo dice Movistar En el punto Número 6 ¿Cómo es el consumo De estas apps? La navegación En estas apps Se descuenta De los gigabytes Del plan contratado Hasta 55.90 Luego de que Se agoten Los gigabytes Los gigas Podrá seguir navegando En ellas Gracias A este beneficio En los planes Mi Movistar A partir de 65.90 La navegación En estas apps Se dará En alta velocidad Hasta agotados Los gigas Otorgados En el plan contratado Luego Navegará Ilimitadamente En estas apps En una velocidad Reducida Entonces El plan Que te estaba comentando 35.90 Tiene 6 gigabytes El siguiente plan Tiene 9 gigabytes Está 45.90 El siguiente Es 11 gigabytes 55.90 Estos tres Que no tienen Baja velocidad Tienen Aplicaciones Ilimitadas Entre comillas Ya que Están Si o si Consumiendo Los gigabytes Los 6 gigabytes Los 9 o los 11 gigabytes Que te están otorgando Si o si Se van a consumir Cuando se acaben Los gigabytes Recién Se van a activar Las aplicaciones Ilimitadas Esto No ocurría Antes En Movistar Antes Las aplicaciones Ilimitadas No tocaban Los gigabytes Pero ahora Si o si Van a tocar Los gigabytes Mala decisión Mala jugada Otra vez Consumiendo Spotify Consumiendo Instagram Consumiendo Facebook Videos Te vas a quedar 100 gigabytes 100 gigabytes En alta Y al final Te quedas 100 gigas Y tan solo Vas a estar Con la aplicación Ilimitada Tendrías que comprar Paquetes Esto llevaría Obviamente A comprar paquetes De gigabytes De datos Creo que Movistar Está viendo El tema De rentabilidad Ahora En los planes Que tienen Baja velocidad Son Se podría decir Lo más altos También ocurre lo mismo Como ya dije En algún momento No tienen Aplicaciones Ilimitadas El de 65.90 Pero La baja velocidad No me convence Hasta el momento En el caso De Este plan De 65.90 Tiene 13 gigabytes En el siguiente Este 75.90 Que es el nuevo Que ha aumentado De precio Tiene 16 gigabytes 20 gigabytes Para 89.90 Obviamente Después Entran en baja velocidad El de 109.90 Que antes Era 105.90 Me parece Ahora tiene 28 gigabytes Creo que antes Tenía 24 gigabytes 24 o 26 gigabytes El más alto 149.90 Tiene 36 gigabytes Y después Entra en baja velocidad Entonces Los planes Económicos Se vuelven Malos Porque las aplicaciones Ilimitadas Se activan Cuando te quedas Sin gigabytes Y los planes Más altos No tienen Aplicaciones Ilimitadas Y entran Si o si En baja velocidad Estás acorralado En estos momentos Un usuario En estos momentos Está acorralado Está Atascado Como dije A clases finales De diciembre Por ejemplo Yo me encuentro Atascado Porque quiero Porque quiero Mis aplicaciones Ilimitadas Y no me puedo Mover A un plan Superior Menor Hacer portabilidad Porque ya no existen Aplicaciones Ilimitadas Todo es Baja velocidad Es un poco Lamentable Lo que está Ocurriendo Actualmente Y Una solución Que más o menos Creo que está encaminando Movistar Es Movistar Total No soy fan De unificar Los servicios Totalizarlos Pero Es más o menos La solución Hasta el momento Que he encontrado Y es que El plan Más económico En Movistar Total Es 199 Ojo Estos planes En Movistar Total Son Telefonía Móvil Internet Hogar TV Y Telefonía Fija El plan Más económico Es 199 Que te otorga 8 GB Para una línea Móvil O puedes tener Dos líneas móviles Con 4 GB Cada una Y aplicaciones Ilimitadas Que en este caso No consumen GB No he encontrado Una restricción Que diga Si Va a consumir Tus GB Por lo tanto No toca Los GB A diferencia De los planes Post pago Que si Consumen Tus GB Entonces Creo que Movistar Está apuntando A que las personas Si o si Compren Adquieran Movistar Total En el caso De internet Hogar Te estarían dando 20 Mbps En TV 110 canales Más 19 Canales En HD Y bueno Telefonía Fija Llamadas Ilimitadas A fijos Movistar El siguiente plan Es 229 Que también Te da El tema De Móvil En este caso Para una sola línea 16 GB O puedes tener Dos líneas Con 8 GB Cada una Y también Las aplicaciones Delimitadas Como ya dije Que no consumen Gigabytes A diferencia De los planes Post pago Que los nuevos Si o si Consumen Gigabytes En hogar 30 Mbps 110 canales Y 73 canales En HD Más La telefonía Fija Creo que El salto De 199 A 229 Son Bueno Son 30 soles Pero están Medianamente Cusificados Con el tema De 10 Mbps Más En fijo El doble Gigabytes Para móvil Con el aumento De canales En HD Aunque No sé Cuantas personas Aún Estén visualizando Televisión Pero bueno Es Es una manera De De justificar Este precio Porque El bloque HD En Movistar Está a 20 soles Y el aumento De 30 soles Como estuvieras Pagando el bloque HD Y aumentando 10 soles Extra Después El siguiente plan Es 269 Con 20 GB 60 Mbps 110 canales 63 Bueno se repite En el caso Del siguiente Es 299 Que aumenta 24 GB O 12 GB Para dos móviles Y en hogar Tendrías 100 Mbps 379 Te estaría otorgando 40 GB 150 Mbps Y en el caso De 459 Que no sé Que persona Que esté adquiriendo Este plan Pero bueno Debe haber Por ahí Algunas personas Que si lo adquieran 459 soles 50 GB Para una sola línea Móvil O 25 GB Para dos líneas móviles Además de las aplicaciones Ilimitadas 200 Mbps Para internet hogar Y el tema De televisión Y telefonía fija No sé si claro Está haciendo esta práctica De primero Me como 2 GB Y después Recién te doy Tu aplicación ilimitada Que te prometí Debería existir Un asterisco En esas aplicaciones Ilimitadas O si te Indecopy O no sé Algún Regulador Organismo regulador Debería entrar A actuar Porque te prometen Aplicaciones ilimitadas Pero recién Se activan Cuando te quedas 100 GB Ahora En el tema De los tríos Tríos y dúos Creo que tal vez Deberías de buscar Alguna opción Extra Porque el precio Si lo siente Un poquito más alto Frente a la competencia Como ya mencioné Frente a Claro Por ejemplo Que es su gran Rival de Movistar Y con el tema De Movistar Total Podría ser una vía De solución De escape Para evitar Los planes móviles Y los nuevos tríos Porque Está un poco peleado Y como ya dije Opinión personal Creo Que Ese tema De aplicaciones ilimitadas En Movistar Total Es una manera De enganche Para que el usuario Al final Termine uniendo Todos sus servicios Y termine En Movistar Total Por cierto Está andando Creo que tres meses De 4G ilimitado Así que bueno Lo hace un poco más Jugoso Para el usuario De todas maneras Los enlaces Van a estar en la descripción Tanto de Movistar Hogar Como Duotrio Móvil Y el tema De Movistar Total Para que revisen De todas maneras Deben siempre Rechequear Segundas opciones Tartas las opciones Para evitar Este tipo de problemas Muchas gracias por este video Suscríbanse en el like En la descripción Estará la cuenta de Instagram La cuenta de Facebook La página web Y el podcast Estado Tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Y más plataformas También está el grupo De Telegram Con cupones para Gearbest Y por último Está un cupón Ahí para Kempo Así que Nada Muchas gracias Por ver este video ¡Gracias!